Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, 1.600 millones de dólares que se van a vender. A ver cómo nos afecta. Vamos a ver también la SEC que ha ganado Ripple y la cosa se pone un poquito... Ahora lo vemos. Bueno, tenemos cosillas ahí que están bastante, bastante, bastante interesantes. ¿Y la historia se repite? ¿Vosotros creéis que la historia se va a repetir? Mirad, en el siglo XVIII y XIX, finales del XVIII, principios del XIX, decía Napoleón Bonaparte. Bien analizada la libertad política es una fábula imaginada por los gobiernos para adormecer a sus gobernados. Repito porque la frase tiene lo suyo. Bien analizada la libertad política es una fábula imaginada por los gobiernos para adormecer a sus gobernados. Tremendo, ¿no? Y eso lo estamos viendo hoy. Y esto es de finales del XVIII, principios del XIX. Ojo, ¿eh? Ojo. Es para que tomemos nota y que nos demos cuenta de que efectivamente la historia se repite. Y eso que se supone que ahora no somos analfabetos. Se supone, claro. Evidentemente tenemos otras cosas. Antes estaban, bueno, digamos un poquito más ocupados pensando en qué comer. Ahora está la gente ocupada pensando en cómo divertirse. En los años XX, del siglo XX, también, estábamos así. En fin, al final decía Jean-Paul Sartre, mi libertad termina donde empieza la de las demás. Y qué razón, si eso se respetase, de verdad, creo que otro gallo nos cantaría al igual, al igual que si en los colegios se cambiase en el sistema educativo una hora semanal, sólo una, sólo una hora semanal de educación financiera, educación económica y educación social de verdad, no las mierdas que le meten a los chavales y las que nos hemos comido doblar los demás, evidentemente, seríamos un país mucho más rico, mucho más rico. Pero, tenemos lo que tenemos. Y como hay que tener los pies en el suelo, ir a la realidad, vamos a ver qué pasa con la sed que se ha cepillado. Bueno, se ha cepillado a la barripe. Y más cositas. Venga, comenzamos. ¡Uy, madre mía, que no se me ve por aquí! ¡Qué desastre, desastroso! Ahora, ahora. Bueno, victoria parcial para la SEC. Ripple deberá presentar sus estados financieros del año 22 y del año 23. Lo que yo no entiendo muy bien ante esta jugada, porque ha dicho la jueza que tampoco está convencido de que la presentación de estos contratos resulte en un minijuicio inadecuado o costoso. Bueno, pues, no sé hasta qué punto puede perjudicar a Ripple y favorecer tanto a la SEC. Pero bueno, al final, como dicen, la SEC sigue siendo una agencia deshonesta. Bueno, aunque os ha pillado justo. Os ha pillado justo ahí. También puede ser. Pero bueno, en realidad, pues, la SEC no se rinde. La SEC sigue, sigue y sigue y sigue y sigue. Así que, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. De momento, tampoco es que afecte demasiado a Ripple estas cosas. Lo de siempre. A ver, la SEC, ¿qué busca? Una multa. Ya está. No hay más. No nos volvamos locos porque es lo único que busca. Por otra parte, bueno, Genesis quiere vender 1.600 millones en quipto monedas. Hay, amigo, Bitcoin, Ethereum y Ethereum Classic, ¿vale? A Bitcoin no sé hasta qué punto, a Ethereum no sé hasta qué punto, Ethereum Classic, quizás un poco más. Pero ¿a quién de verdad le va a fastidiar? Pues a Grayscale, que sigue saliendo pasta de sus fondos entre la que le ha liado a DTX, la que le ha liado a Génesis, la que le ha liado a sus propios inversores que se han largado a otro lado por aquello de las comisiones. Pues claro, de un 1,5 a un 0,30, si tienes 1.000 pavos, bueno, tampoco. Pero si tienes 1.000 millones, o si tienes 100 millones, o si tienes 1.000.000, o si tienes 100.000, pues oye, ya eres pieza a ese lado. Así que bueno, pues ahí está. Que los quieren vender, está... Pues preparados para venderlos en cualquier momento. Están ganando dinerito, evidentemente. Y han dicho, bueno, si lo vendemos ahora, pues quizás pagamos pagar las multas. Que las multas se enviden en dólares y no en criptos que tienen ahí. Y se han revalorizado. Así que vamos a ver si las sueltan y hacen un poquito de pupa. En fin, ¿qué pasa con los mercados? Pues bueno, el SP500 de momento, bueno, se ha pasado un día tonteando. Lo vemos en cuatro horas. Vale, ahí, 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 ¿qué voy? Boom, para arriba. O sea, nada de nada, no ha pasado nada. Bitcoin, vale, vamos a ponerlo en diario. Y vemos que... ¿Qué ha pasado? Que subo, que subo, que subo, que subo. Ahora sigo bajando. Tampoco ha pasado nada en realidad. Es decir, si nos vamos a el movimiento que nosotros estamos, dentro del que estamos, no ha pasado nada. Es decir, seguimos en mitad de la nada, en tierra de nadie. Ha habido un impulso, ha intentado ir arriba. Y esta mañana, cuando yo he cerrado la operación aquí, alguno... ¡Ay, Dios mío! Alguno me ha dicho... ¡Ya nos vamos a 45.000! ¡Estás perdiendo dinero! Joder, de verdad. Si abriera menos la boca... A lo mejor... ¿Vale? ¿Qué más da? ¿Qué es una operación de trading? ¿Qué yo he sacado el diferencial? ¿Qué es lo que busco? De verdad. Relajaros. Relajaros porque es que os veo muy malamente. Pero hay algunos que... ¡Qué tensión, por Dios! Que esto no es hold. Que esto es solamente para sacar un rendimiento X. Ya está. Nada más. En un diferencial. En un tiempo. Que se va más arriba. Que se vaya más arriba. Si a mí me interesaba eso. Nada más. Punto pelota. Era mi objetivo. Si de verdad. De verdad. Hicierais los tres que decís que hacéis. Al final. Hasta medir dinero. De verdad. Si quieres ganarlo. Hombre. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Porque fijaros lo que ha pasado. ¡Tachán! ¡Ay! ¡Sin existencias! Ya no hay existencias en el curso. Así que... Y por cierto. La oferta también se ha ido al carajo. Pero bueno. El que esté interesado. Que se vaya apuntando. Y no olvides preguntar por el bonus. Pollo sin cabeza. ¿Vale? Bien. Dicho esto. Volvamos a nuestro canalito. ¿Vale? Y está interesante. ¿Qué pasa? Que de momento no somos capaces de tirar puestos máximos. Y bueno. Pues nos hemos venido abajo. ¿Qué ha pasado? Pues que tampoco. Tampoco hemos perdido. Ni estos mínimos. Ni estos mínimos. ¿Vale? Ni los 40.242.275. Ni los 41.42.000. No ha pasado nada. Pero. O sea. Si nos ponemos inclusive en semanal. Fijaros. Mirad. Qué aburrido. Qué aburrido. Hasta que venga. Lo que tenga que venir. Y. Más aburrido está. El volumen. Que a mí. Esta semana. A mí es lo que me interesa. El volumen. Después de haber estado en nuestro RSI. Aquí. Pimpán. Tomar a casitos. Se ha relajado un poquito. Y bueno. Aunque lateralicemos. Como podemos ver. Se ha relajado. Pero muy poquito. Muy poquito. De aquí. A. Vamos a marcarlo. ¿Vale? Porque en este gráfico no lo tengo marcado. Pero quisiera marcarlo. Aproximadamente 15 de abril. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? La semana del 15 de abril. Lunes 15 de abril. Más o menos. Yo creo que esta semana va a ser el halving. Se tiene que relajar. Todavía bastante más. Post halving. Normalmente sube la primera semana. Un poquitito. Y luego. Cae dos. Tres semanas. Cuatro veces. Depende. Un poquito aburrido. Lateral aburrido. Descendente para bajar. Al final. Un total. Entre un 15 y un 20%. Ya veremos este ciclo. Si se comporta. Y se repite la historia. Es lo importante. Se repetirá la historia. O no. Se repetirá la historia. Pero. Aquí. Si no somos capaces de estar. No. Yo dudo mucho. Que vayamos a estar. Dentro de este rango. Lateral. Continuamente. Hasta que lleguemos aquí. Llevamos. Desde que tocamos. El 4 de diciembre. 4 de diciembre. Diciembre entero. Enero entero. Y lo que llevamos de febrero. ¿Qué vamos a hacer? Todo febrero. Y marzo. Y los primeros de abril. Así. Vamos. Yo lo dudo. Vale. Yo voto más por una caída. Pam. Luego una subida. Pam. Luego una caída. Pam. Luego. To the moon. To the moon. To the moon. Ya veremos. De momento. ¿Qué es lo que hemos hecho en toda esta subida? ¿Vale? Testear este pivote. Ya está. Eso es lo que se ha hecho. Hemos ido rompiendo. Resistencia. Pam, pam. ¿Vis? Aquí. Tocamos zona de resistencia. Tocamos zona de resistencia. A la primera no pudimos. A la segunda. Tampoco. A la tercera. Patapum. Rompimos. Y hemos venido a probar el siguiente pivote. ¿Vale? No hemos podido. Hemos bajado a buscar dinerito. Rápido, rápido se ha parado. Evidentemente. De los 38 y medio a los 49 y medio. Estamos hablando de 10.000 pavos. 10.000 pavos. Aquí. Ojo. Que no es moco de pavo. Nunca mejor dicho. ¿Vale? Personalmente. Si no venimos a testear como poco. 37 y medio. Al cierre. 36,2. Al cierre. No sé cómo lo vamos a pagar ni cuándo. Pero va a ser muy chungo. Que lo ideal sería más o menos testear 32. Sí. Pero. Sorpresas te da la vida. La vida te da sorpresas. No vayamos a la lógica. Y vayamos a lo que de verdad nos esté diciendo el mercado. De momento nuestro canal RSI. De diario. Que se relaja un huevo. Vemos que. Bueno. Intenta llegar a la zona de ruptura. A ver si puede romper. O no puede romper. Ya vemos qué hace. Si viene a la parte inferior. Yo ya he dicho. Que compraré. ¿Para trading? Sí. ¿Para haul algo? Pues posiblemente también. Vuelvo a repetir. Lo que he dicho esta mañana. Que cualquier beneficio que nos lleve a un punto. De. Mirar. Aquí lo vemos bien. Desde donde estamos. O vamos a irnos. Vamos a suponer. A 40. Todo lo que sea por debajo de 40. ¿Vale? Hasta la zona que yo creo. Mi humilde opinión. Que será. El ciclo. 98 a 118. O sea. 110. Pero es. Es un 170 y pico por ciento. ¿Vale? Yo qué sé. Chicos. No está bien. No está bien. Si alguien piensa que eso no está bien. Madre mía. Es que no es inversor. Es jugador. Entonces. Ahora. Ahí es donde están muchas veces las diferencias. Tú qué coño eres. Eres inversor. Eres jugador. Si eres jugador. Quieres convertirte en inversor. Tenlo claro. Tenlo claro. Porque ahí es donde está la diferencia. Y es enorme. Bien. De momento. Seguimos. Resistencia al máximo. Que tenemos por aquí. Al cierre más o menos. 47.000. Por debajo. Soporte. 39.500. Más o menos. ¿Vale? El total market. El total market. Perdiendo. El 1.60. Ya lo intento recuperar. Esta mañana estábamos un poquito por encima. No podemos. Bueno. Estamos tonteando ahí. A jugar a perderlo. Es lo que yo creo. Y la dominancia de Bitcoin. Que esta mañana parecía aquí barata. Retrocé. Y eso. A mí no me mola. Aquí tenemos un causante. De nuestros desgracias. Que es el dólar que sigue subiendo. A ver qué tal cuando llegue a los 105. Y medio. Y por otra parte. Alt Coins. Y NJ sigue con la. El otro día. Lo avisé. ¿Vale? Creo que hay que seguirla. Hay que ver qué opciones de compra nos va a dar. Que es muy, 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 muy rica. Y muy guay. Y con calma. Esto es para las compras que se hagan. Para dentro de un año. Y tranquilos. Y relajados. ¿Vale? Yo tengo que comprar todavía. Un pellizquito más. De la cartera que tenemos pública. Mañana. Voy a darle una vuelta a la carterita. Para que veamos cómo está. Y bueno. Pues está. Ahora mismo está plana. Ahora mismo la cartera está completamente plana. Ni pierde ni gana con la que ha caído. Y está plana. Y está plana. Planita. Planeta. A ver. Que la vea. Un segundito. Que la actualizo. Uy. No está plana. Perdemos 2 con 36. Increíble. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Pues ya veremos. Bien. INJ. Bien. Por la parte negativa. Aquí tenemos. Adify. Root. Zed. Con un 6.5. Matrix. Con un 6.21. RG. Ya 3. DAG. Un 4%. Render un 3. O sea que tampoco hay grandes pérdidas. Es decir. No podemos decir. Ay. Dios mío. Qué desastre de día. Y por el lado positivo. Cuidado. Los cortos de Bitcoin. Que empiezan a crecer. Ojo eh. Ojo. En ese 13%. Coti. Muy bien por Coti eh. Ahí. 13%. Desde que rompió. Aquí mirad. Rompió. Hago pullback. Tiro para arriba. Retrocedo y voy. ¿A dónde? Mirad. A la zona. Soporte. Resistencia. Resistencia. Pum. Me apoyo en ello. Y sigo para arriba. Bien. Bueno. Bueno es el camino. El camino es bueno. RTM. Link. 6.29 después de la ruptura. Y sigo. Y sigo. Y sigo. Importante. Que cierre ahí arriba. Y que mañana no se nos vaya por debajo. Que no sea una falsa ruptura. ¿Vale? Pepe. Cuatro y medio. FX. S. También un 9.45. Bueno. 5%. Wink. FX. S. Otra vez. VR. 5%. Shai. Me ha pedido. Manuel Ver. FLR. Que yo. Creo. Y juraría que no la tengo. Ahí tenemos de la cartera también. Edra Hashgraph. Un 3.22 arriba. Naka. Un prácticamente un 3. Rune. También un 3. O sea. Todas las que están en verde. Están dentro de cartera. Crypto.com. 2.93. Bueno. Ya hay poca chicha. Games. Un 2.84. Kusama. También un 2.67. TKO. 2.48. Hitek. Otro 2.5%. Bueno. Ya es poca chicha. Vamos a ver. Porque. Yo. No sé si la tengo. Yo juraría que no. No me suena. Y bueno. Pues está de vez en cuando bien. Ver algún flux. No. No la tengo. Pues venga. Vamos a buscarla. Algún proyecto. Que desconocemos. Evidentemente. Yo no los puedo conocer todos. Ni mucho menos. Ni tampoco lo pretendo. Ni quisiera. O sea. Ni de coña. O sea. Tiene que ser una puñetera locura. FLR. FLR. EURO. Donde tenemos aquí. Un exchange. Kraken. Venga. Vamos a verlo. En Kraken. Contra el dólar. Aquí. Plus. Aquí tendrá. Imagino. Bastante volumen. Lo tenemos también en Kukoi. Lo tenemos en BitMEX. Bitthru. Bueno. Por preferencias. Evidentemente. En Kraken. Bueno. Pues. ¿Qué tenemos por aquí? Diario. Es un proyecto muy muy jovencito. ¿Vale? Que nació. A primeros del 23. Como podemos observar. Ha estado cayendo hasta. Final del año. Octubre. A partir de ahí. Va. Poco a poco creciendo. Vale. Pequeños detalles. Importantes. Vamos a poner zonas. Que. Bueno. ¿Vale? Entendemos esa zona. Yo creo que sí. Por un soporte y otro soporte. Ya la remarcamos como con un rectángulo. Hasta ahí. ¿Vale? Más o menos. Esa sería la zona. ¿Vale? Nos pilla prácticamente todo. Nos pilla la resistencia. Nos pilla los cierres. Aquí. ¿Vale? Creo que esa es la zona donde debería ahora venirse. ¡Paf! A apoyar. ¿Sí? En principio es lo que creo que debería hacer. Pero claro. Fijaros como desde que tocó esta zona RSI cayó arribotado de diente de sierra, diente de sierra, diente de sierra, diente de sierra, pam, 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 pam. Como sigue así, tremendo. Ahora, vamos a ver qué objetivo puede tener todo este mogollón. Porque tiene dos impulsos distintos. Primero, esta caída por un lado. Y luego, esta caída por el otro. Entonces, en principio quiero medir esta caída. ¿Vale? Aproximadamente de un 100%. Le tiramos un FIBO. ¿Vale? De aquí a aquí. Y vemos que la primera zona, bueno, fueron estas resistencias. La segunda zona prácticamente es donde está. Y la tercera zona es la que parece ser que ha querido ir a tirar. En la última zona, el TP4, sería ya las resistencias finales. ¿Vale? Ahora, posibles objetivos. ¿Vale? Pues vamos a marcarnoslos aquí. Más o menos aquí. No quiero poner la salida. Pero fijaros cómo, desde estos máximos. ¿Vale? A estos mínimos, que es un poco todo el recorrido que ha tenido. ¿Qué nos dice? Que el TP1, 1, está en la zona de los 0,67, 0,68. Hasta los 0,77. Y el 2 un poquito más arriba, 0,11. Y el 3 justo en el precio de salida. Original en los 0,15. Bueno, eso es un pastón, ¿eh? Eso es un pastizal. Es decir, desde donde estamos ahora mismo hasta ese precio de salida, es un 387% que no está nada mal. Desconozco el proyecto y yo, sabéis que me muevo por técnico. Entonces, de momento, de momento y hasta nueva orden, tenemos aquí esta zona. ¿Vale? Que es una zona de soporte. Es un pelín más arriba donde lo he marcado, pero bueno, más o menos, ¿vale? Me soporto, resisto, resisto y me voy abajo. No puedo, va a ser la zona que va a tocar y posteriormente se va a tener que pelear aquí con estos 1, 2 y 3, esta picadora murines que tiene aquí, que es un pellizco en los 0,49, 0,05. Vale, para meterle 0,05 y a partir de ahí, zona desconocida, porque aunque tengamos esta mecha del precio de salida, no es fiable y no nos dice la realidad del proyecto. Fijaros que un proyecto que entra nuevo, según sale, a mercado, pierde todo y pierde un 94,76%. A partir de ahí, empieza a revalorizarse. Cuando entréis en una ICO, estas cosas son muy típicas, es muy normal. Que el proyecto pierda prácticamente todo, se vacíe y a partir de ahí, poco a poco, tata, 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 a rascar. Vale, si estáis en alguna, no penséis que os vais a hacer ricos, ni mucho menos hasta por lo menos un año, 18 meses, de que salga. En este caso, fijaros que de enero del 23 a, bueno, pues empezar a tal y recuperar, si acaso, y todavía no, un año y algo después, ¿vale? Esto es la realidad, ¿vale? Esto es la realidad. Son proyectos, cosas a muy largo plazo. Bien, esto en cuanto a esta altcoin, en cuanto al resto, tenemos aquí a Monero, también haciendo un poquito el gamba, así que, bueno, está paradito, esperando a que Bitcoin se hunda. Y bueno, pues a ver si se hunde de una vez, si nos hace algo. En principio, chicos, de verdad, no agobiarse, estamos, como he dicho días anteriores, en un periodo de stand-by, en que en cualquier momento podemos caer o seguir lateralizando a aburrirnos hasta que alguien haga un cataplón o pase cualquier cosa y sea el momento de compra. Así que, el dinerito guardadito, esperar. ¿Por qué venir? Va a venir. Lo que no sabemos es cuándo. Si supiera cuándo os diría, ah, iros de vacaciones tranquilamente y ya el día que volvamos, ya entramos. O ni siquiera que volváis, estando de vacaciones, le dais ahí y ya está. Pero eso no es así, esto no es así, ¿vale? Esto no funciona de esa manera. Así que, bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir como chacotela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.